Y las palmas arriba donde están, un poquito de esto eh, las palmas arriba para todo el país. Buenas noches o buenos días, yo veo de noche, vos? A veces también, ahí arrancamos eh, y las palmitas arriba y los pibes las pibas, lo dice? Y donde están las palmas arriba? A ver si te ha sido honesto eh, papas de la pichón, amigos. Te fue calva y yo te dije que no vaya, que fue este igual y me dio perro y borra, últimamente ya te dejara dejarla, ya no te importa, solo te importa la parra. A la fe de la mañana, te apareces como a la dice Rima Vara, cada vez yo resucito no me importo nada, y a parte de tu apariencia rechicoliana. ¡Vamos todos! ¡Oh! ¡Viviste! ¡Andate! ¡Vorraña! Te fuiste al baile de mi chiquito, mamá de chiquito, mamá de chiquito, mamá de chiquito. ¡Andate! ¡Vorraña! ¡Andate! ¡Vorraña! ¡Vorraña! Te fuiste al baile de mi chiquito, mamá de chiquito, mamá de chiquito. ¡Andate! Buenas tardes país, está tocando la más gratis, así que le vamos a pedir las palmas de todos los niños bien arriba. ¡Andate! ¡Andate! A ver si me ayuda con esta. ¡Alza la mano si tú quieres bailar! ¡Alza la mano! ¡Alza la mano si tú quieres bailar! ¡Alza la mano! Y la palma de todos los libros viene arriba, como yo lo decía, es que no levanta la mano policía. Y la palma de todos los libros viene arriba, los hichas de boca, los hichas de arriba, ¿dónde estás? ¿Qué digo que eres başka pero no sabes qué más hacer por qué? Pero en la tela tiene en la piel y margines, el dolor. ¡Vamos! ¿Por qué no lo ha것도 bien видел, ni dirigir a la piel, pero en el ritmo bajo en tu estilo? ¡Como, como! ¡Si, cuando la manito llega a tu estilo, no entido, no corre ni te empieza a cobrar, Vamos a llevarlo preso, tiene gozapana, su sujeto lo hace, ¡Canta! Ese pibe lo robó, ¡Al fin! La palma de todos los nidos viene arriba, ¡Canta hace un calor bárbaro, eh! Está, no está pa' chocas, ¿bien? Dice así. A ver si nos ayuda con esto. ¡Go! Ahí está el marionito Diego. Para los caruchos, ¡Ah! Y para los caruchos, ¡Ah! Los merciculeros, ¡Ah! ¡La, la, la, la! ¡Vamos, dice! Me vuelve loco tu tatú, ¡Ese es el carucho! Me vuelve loco tu tatú, ¡Mira que es toquita de tú! Me vuelve loco tu tatú, ¡Ese es el carucho! Me vuelve loco tu tatú, ¡Mira que es toquita de tú! ¡Mira que es toquita de tú! Y sigue, sigue... ¡Ah, ya, eh! Mira cómo está la balanza en este baile Todo recitado por la mano sobre el aire Mira cómo está la balanza en este baile Todo recitado por la mano sobre el aire Las palmas de todos los negros viven arriba ¿Qué querés? ¿Una más? ¿Querés que me ponga la remera? ¿Eso es lo que dice la gente? ¿Me pongo la remera? Saludando a la gente también ahí del voto El miércoles anduvimos ahí No tengo esto de traje, yo creo que no puedo andar como yo quiero Antes se podía, ahora no ¿Con quién hay que firmar? Ahí va, a ver ¡Una, dos! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Hoy hace caso! ¡Aplauden! Así nos vamos, eh Nos vemos ya la noche ¿Dónde tocamos Yankee hoy? Aparte de acá Ahora de acá, hay un par de lugares Saluda a la gente de Rimbos también que manda por ahí La mano de Chino Producciones La mano de Chino Producciones Y yo que te deseo morir ¡Aplauden! ¡Aplauden! ¡Eso es lo que dice la gente! ¡Aplauden! 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 Y el que no quiere ser tornudo, las manos arriba Y me hizo cuando me amas así Mueve de cada parte de mí Y me beso con tus celos, mi hombre Y te sientes cada vez que me voy Y la fama de todos los negros y negativas Vení Marcela o nos vamos Fuerte el aplauso Pablo Lescano, damas gratis, en vivo, en pasión Así pasa va Estamos acá festejando loco todo Pablo Lescano, ¿dónde están los aplausos para damas gratis? Que la sople feliz La sopló ayer Sí, espectacular El cumpleaños fue ayer Espectacular, espectacular Pablo, ¿todo bien? ¿todo tranquilo? ¿todo bien laburando, no? Con calor Un éxito, te hemos visto con los Cadillac También vas a estar acompañándolos Así que estás en un buen momento Estamos como queremos Me parece muy bien ¿Te quedó algún saludo más? No, no, no Romy, alguien, no Ya le mandé Ok, entonces ¿Todo bien, chico? Romy, a ti Ahí estamos, perfecto Gracias, Pablito, por estar Una vez más Gracias, chicos Muchísimas gracias